Dime por qué no te devolviste, le diga adiós, fíbrame del mal y que es soltero Si fueras la vida pues me muero, escuché un disque y yo lo recupero Ya no tienes más y hasta el conejo se te fue de sombra Es muy lejos, es muy triste mi realidad Valgo Perga Valgo Perga De su juguete me traje Valgo Perga No me cae ningún ligue Valgo Perga Valgo Perga